la regla de oro de Fermi. Nosotros habíamos dicho al principio que las dos cuestiones que nos interesaban eran los decaimientos y el scattering. En los dos casos vamos a necesitar dos ingredientes. Uno es la amplitud m y por otro lado vamos a tener el espacio de fase. Entonces la amplitud nos va a dar toda la información dinámica mientras que el espacio de fase va a tener que ver con lo cinemático. La amplitud va a aparecer obteniendo valores de diagramas de Feynman usando las reglas de Feynman para cada interacción y en el caso del espacio de fase ahí es donde tenemos que tener en cuenta las masas, las energías y el momento de las partículas. El espacio de fase lo podemos relacionar con un concepto que hemos repetido varias veces que tiene que ver con el decaimiento. En el caso de tener por ejemplo una partícula muy masiva tiene espacio para decaer en otras partículas más livianas pero si consideramos por ejemplo el neutrón ya es una partícula liviana en caso de ser un barión y no tiene tanto lugar para decaer así que eso ya algo habíamos dicho de que lo que tardaba en decaer estaba asociado también con ese tipo de diferencia de masa que había. Entonces para calcular los decaimientos y todos los valores involucrados vamos a usar la regla de oro de Fermi. Por supuesto esto también va a estar relacionado con el scattering pero ahora vamos a hablar de decaimientos. Como comentario vamos a decir que la regla de oro de Fermi se deduce por lo menos su versión relativista de la teoría de campos cuánticos nosotros vamos a poner directamente la fórmula pero primero vamos a ponernos en contexto vamos a suponer que tenemos una partícula la llamamos 1 en reposo y decae en otras partículas 2 3 4 hasta n por las dudas aclaramos elegir la partícula 1 en reposo es simplemente elegir un sistema de referencia entonces vamos directamente con la fórmula para la tasa de decaimientos gamma que es todo esto que tenemos acá que parece bastante complicado y largo pero vamos a ir viendo qué es cada cosa. Primero recordemos gamma la tasa de decaimientos la habíamos visto al principio que era justamente este coeficiente que iba en la fórmula de decaimientos nos permitía saber de una cantidad inicial de partículas cuántas iban a quedar después de un tiempo t así que este gamma es crucial para saber los decaimientos. En principio qué valores reconocibles tenemos está el m la amplitud de la que ya hablamos tenemos los p los momentos cuadrimomentos para cada partícula de 1 a n como también aparecen las masas de cada partícula acá y acá aparece la función delta de irak que ya la vimos en electromagnetismo y mecánica cuántica dejo link en la descripción de uno de los vídeos de la delta de irak también aparece tita que es la función de heavy side también link en la descripción de el vídeo de la función de heavy side notemos también esta integral se hace sobre las variables pj así que eso significa que esas son las variables que tenemos que considerar que aparecen acá y aparecen acá también m que dijimos era un valor dinámico m va a depender de los p y después es simplemente adentro de las funciones delta irak y heavy side donde aparecen eso nos va a dar ciertas restricciones por ejemplo si tomamos este delta qué restricción nos está dando eso es conservación de momento por qué es eso bueno porque justamente el delta de irak es cero salvo cuando lo de adentro de cero qué significa que todo esto que está acá dentro de cero en el fondo es que p1 sea igual a la suma de p2 hasta pn vamos a escribirlo acá delta distinto a cero esto va a ser cuando p1 menos etcétera hasta pn sea igual a cero y esto es lo mismo que p1 igual a como decíamos p2 hasta pn y esto es conservación de momento qué pasa con la parte de gb side vemos que ahí aparece pj pero un cero arriba recordemos la primer componente del cuadrimomento tenía que ver con la energía y en el fondo para qué se usa heavy side heavy side nos daba un 1 en los positivos y cero en los negativos es decir que solo nos va a mantener la parte positiva es decir que j sobre c que era justamente pj cero va a tener que ser positivo es otra restricción que es simplemente pedir que la energía sea positiva la tercera restricción tiene que ver con la energía tenemos que este delta no va a ser cero cuando pj cuadrado sea igual a mj cuadrado c cuadrado y esto de dónde viene de la fórmula relativista e cuadrado j menos p j cuadrado c cuadrado igual mj cuadrado c cuarta está relacionado con la energía acá hacemos la observación este p hay que diferenciarlo de este p porque este p es el momento espacial y esto es el cuadrimomento por eso es que acá el p con l se juntan para formar el cuadrimomento nos quedaría más allá de las constantes 2 pi y la constante de planck es este s que es un factor estadístico podríamos decir donde lo que hace es corrige el estado final cuando estemos contando dos veces cuando tengamos partículas idénticas vamos a ver bien cómo es esto supongamos que a decae a b a otro b y después a 13 acá tenemos dos idénticas tres idénticas entonces qué es lo que va a ser s para cada grupo de s partículas lo que va a tener el s el factor que tenemos en la fórmula es un 1 sobre s factorial como sería en este caso que tenemos acá ese sería igual a 1 sobre 2 factorial y 1 sobre 3 factorial porque porque para cada grupo de s acá tenemos 2 vamos a tener un 1 sobre s factorial 1 sobre 2 factorial y el otro grupo de 3 tenemos un 1 sobre 3 factorial eso es lo que va a cancelar esta repetición por decirlo de alguna forma si no hay partículas idénticas ese va a ser 1 entonces lo importante de todo esto es que los deltas toda esta parte que dijimos que era parte de el espacio de fase nos está dando restricciones que tienen que ver con la teoría no queremos salirnos de la teoría pero la información importante cuando integremos en pj va a estar en el m esto nada más va a ser como decíamos restricciones vamos a recordar por las dudas este diferencial cuarta p j representa el diferencial del cuadrimomento es decir que tenemos un diferencial que tiene que ver con la energía y luego el que tiene que ver con el momento del espacio por llamarlo de una forma vamos a ponerle un 3 acá para las tres componentes por ejemplo en el caso de este delta delta de p j cuadrado menos m j cuadrado c cuadrado esto en el fondo si esto es un cuadrimomento es delta de p cero cuadrado menos p cuadrado y este otra vez es el espacial menos m j cuadrado c cuadrado c cuadrado otra observación importante porque estamos poniendo el sub j acá que representaba el sub j tiene que ver con la cantidad de partículas que salen así que hay que entender que acá tenemos 4 por n menos 1 integrales tenemos n menos 1 porque se hace sobre las partículas que son salientes y 4 por que ahí sí tenemos lo que decíamos energía y las tres componentes de p otra observación importante no lo pusimos pero acá también hay conservación de energía porque tenemos cuadrimomento acá así que también la energía se tiene que conservar ahora uno puede deshacerse de la integral o las integrales en realidad una para cada de las n menos 1 partículas se puede deshacerse de la integral que tiene que ver con p cero partiendo de lo que habíamos dicho delta de p cuadrado menos m cuadrado c cuadrado esto era igual a delta de p cero cuadrado menos p cuadrado menos m cuadrado c cuadrado esto fue lo que dijimos recién y lo que usamos es una propiedad de delta de irak que delta de x cuadrado menos a cuadrado es igual a 1 sobre 2a delta de x menos a más delta de x más a esto es para a mayor a cero se lo podemos aplicar a lo que tenemos acá es decir que esto sea x cuadrado y todo esto sea el a cuadrado que tendríamos entonces primero quien sería x p cero quien sería a sería raíz de p cuadrado menos m cuadrado c cuadrado entonces delta de todo esto que está acá adentro a que es igual es a 1 medio a que es la raíz de p cuadrado menos m cuadrado c cuadrado y ahora vendría delta de p cero menos la raíz vamos a escribirlo así más delta de p cero más la raíz esa raíz es esto acá perdón puse menos y esto es más esto es menos podríamos ponerlo así menos más así que tanto acá como acá esto es un más observemos que en este segundo delta el pico va a estar cuando esto sea cero es decir cuando p cero se igual a la raíz perdón de p cuadrado más m cuadrado c cuadrado con un menos así esto daría cero y tendríamos el pico ahora esto sería que p cero sea negativo pero entonces ese delta sería 1 cuando p cero es negativo pero acá tenemos un heavy side de p cero y eso significa que los negativos da cero es decir que el delta delta por el heavy side este delta vamos a ponerlo así más raíz entonces esto da cero y para la parte de los positivos que sería p cero menos raíz esto va a dar 1 por el delta pongámoslo de esa forma para que quede claro que p cero ahí va a ser positivo y en este caso negativo entonces al final nos va a quedar un 1 porque cuando p cero sea negativo con el heavy side se hace cero y cuando p cero sea positivo con el heavy side se va a hacer 1 acá mejor saquemos este delta así que si hicimos todas las cuentas bien uno puede obtener la fórmula más abreviada sacándonos de encima la integral que tenía que ver con la energía con p cero pero siempre y cuando teniendo en cuenta que lo que teníamos como p cero j ahora es raíz de p j cuadrado más m j cuadrado c cuadrado donde este p es el espacial y entonces cambiamos la energía por momento espacial es importante remarcar el p cero sigue estando adentro de este delta y adentro del m pero uno puede hacer este cambio y que ahora dependa de p j y entonces podemos hacer integrales solo con el p j el espacial y no de la energía que sea Gracias por ver el video